Vamos, una, dos y tres. La Germán necesita un cambio, nos preguntan qué vamos a hacer. Prueba, meta, es la solución, por eso vamos a ver. La Germán necesita un cambio, nos preguntan qué vamos a hacer. Prueba, meta, es la solución, por eso vamos a ver. La Germán necesita un cambio, nos preguntan qué vamos a hacer. Prueba, meta, es la solución, por eso vamos a ver. La Germán necesita un cambio, nos preguntan qué vamos a hacer. Prueba, meta, es la solución, por eso vamos a ver. La Germán necesita un cambio, nos preguntan qué vamos a hacer. Prueba, meta, es la solución, por eso vamos a ver. Con la ayuda del profesor, la Germán necesita un cambio, nos preguntan qué vamos a hacer. Prueba, meta, es la solución, por eso vamos a ver. La Germán necesita un cambio, nos preguntan qué vamos a hacer. Prueba, meta, es la solución, por eso vamos a ver. La Germán necesita un cambio, nos preguntan qué vamos a hacer. Prueba, meta, es la solución, por eso vamos a ver.